7Hacks Smart Remote es el control remoto inteligente para todo Esto es tecnología en Sonson TV Noticias Hoy en día la tecnología está por todas partes y nos encontramos continuamente rodeados por todo tipo de dispositivos electrónicos Si estás cansado de tener un mando para cada cosa y quieres centralizar el manejo de todos tus aparatos Con 7Hacks Smart Remote podrás hacerlo de una forma rápida y fácil Se trata de un control remoto inteligente compatible con infinidad de dispositivos Como televisores, reproductores multimedia, consolas, altavoces, luces o termostatos, entre otros muchos ejemplos Una vez vinculado con los aparatos, podrás manejarlos todos a distancia de una manera unificada Al apuntar el SemeHack Smart Remote hacia cualquier dispositivo compatible El controlador te mostrará en su pantalla táctil la interfaz óptima para manejarlo En caso de que los aparatos estén colocados unos muy cerca de otros Podrás cambiar la interfaz de una pasada para que no tengas problemas al apuntar Este control remoto inteligente funciona a través de conexión Wi-Fi, Bluetooth o infrarrojos Y de acuerdo con el fabricante es compatible con más de 25.000 dispositivos diferentes Su precio es de $149 dólares, unos $450.000 pesos Y de acuerdo con el fabricante es un programa deonton! Y de acuerdo con el fabricante logístico en contra Max Class 예쁘cious